Preocupada se encuentra la comunidad de Caucasia por la continua circulación de panfletos amenazantes en los que aparecen nombres de personas que son sentenciadas a muerte. Las víctimas son llamadas posteriormente por los delincuentes para exigirles dinero. No sé por qué ni cómo consiguieron mis datos. El caso es que la situación de orden público en este municipio es muy complicada y este tipo de cosas uno no sabe si creerlas o no, pero es mucho el susto que uno tiene. A raíz de las supuestas amenazas, varias personas han abandonado el municipio. Las autoridades indicaron que estos casos están siendo investigados y se les está brindando asesoría a las víctimas. Con solicitudes de sumas mínimas entre 200 y 250 mil pesos, que obviamente es lo que nos hace dar cuenta aún más de que es directamente establecimientos carcelarios, como ya lo había manifestado. Aparte de llamar a las víctimas, los delincuentes también le escriben por WhatsApp para intimidarlas y presionarlas. La policía entregó recomendaciones para evitar estos casos. El mensaje a la comunidad es que primero denuncien, que se acerquen a nuestras instalaciones y segundo, que no se deben intimidar por este tipo de situaciones. Y una de las opciones que incluso más breves podría ser cambiar de número y desconfiar incluso de sus contactos. Las personas que reciban llamadas extorsivas pueden comunicarse a la línea del GAULA de la Policía 317-896-5601.